Definición de charla de la web definición.de Charla es la acción de charlar, conversar, platicar, hablar. Una charla en este sentido es una conversación entre dos o más personas. Por ejemplo, anoche tuve una extensa charla con Martín donde nos pusimos de acuerdo entre distintos aspectos de la crianza de Tommy. Otro ejemplo, niños dejan la charla para el recreo, ahora están en clase y tienen que prestar atención. Uno más, menos de una hora de charla fue suficiente para que el jugador solucionara sus inconvenientes con el presidente del club. Una charla también puede ser una disertación oral ante un auditorio. A diferencia de otro tipo de disertaciones, como las ponencias o las conferencias, la charla es poco formal y solemne. Ejemplo, el entrenador dio la charla técnica ante una pizarra. Otro ejemplo, el escritor brindará una charla en el Centro Cultural Los Botijas. Y un ejemplo más, la charla del pintor fue interrumpida por un grupo de manifestantes que protestaban contra la temática de sus obras. Charla como diálogo o disertación. Queda en evidencia que una charla puede ser un diálogo informal o una disertación de una persona. En el primer caso, la comunicación implica un intercambio constante en los roles de emisor y receptor de la información, ya que el mensaje se construye a partir de la intervención de los participantes. El turno de habla no está fijado de antemano, sino que surge de la propia dinámica de la charla. La charla puede estar dedicada a los temas más diversos. Dos desconocidos pueden iniciar una charla sobre fútbol en la sala de espera de un odontólogo. Tres amigos pueden pasar toda la noche charlando sobre sus vacaciones o una pareja de novios. Puedes charlar sobre el futuro casamiento. Con el desarrollo de internet, una charla también puede mantenerse a través de la computadora y sin necesidad de hablar. Se conoce como chat al intercambio en tiempo real de mensajes escritos. El término en el título de libros. Dentro del ámbito de la literatura, tendríamos que hacer referencia a un amplio número de obras que utiliza el término que nos ocupa en sus títulos. Uno de los muchos ejemplos es charlas de café, que viene a ser una recopilación de cuentos y pequeños relatos que salieron de la pluma de Santiago, Ramón y Cajal. De la misma manera está charlas a principiantes. Esta fue realizada por el famoso arquitecto argentino Eduardo Sacriste y lo que hace es llevar a cabo una exposición acerca de la visión, ideas y realidades de su sector profesional. De esta manera, pretende mostrar a los jóvenes que están estudiando o que empiezan en ese campo a saber dónde se meten. Charla como nombre femenino y como denominación de un animal. Charla también es un nombre de mujer. Un ejemplo de féminas llamada así es Charla Nash, una mujer que en los últimos años saltó a las portadas de todos los medios de comunicación porque había sido atacada por un chimpancé de manera brutal. Tanto es así que el animal le produjo serias heridas en el rostro que la dejaron ciega y con el rostro totalmente destrozado, lo que llevó a que necesitara un trasplante. No podemos olvidar tampoco que Charla es el nombre que se le da a un animal, en concreto a la hembra del zorzal Charlo, que se identifica porque tiene un tamaño mayor que el común. De la misma manera destaca porque tiene el pecho moteado, porque parte de sus alas tienen un notable color blanco y porque además su dorso es gris. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Suscríbete al canal!